Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo Gloria a ti Señor Jesús dijo a sus discípulos Cuando oren no hablen mucho como hacen los paganos Ellos creen que por mucho hablar serán escuchados No hagan como ellos porque el Padre de ustedes que está en el cielo sabe bien ¿Qué es lo que les hace falta antes de que se lo pidan? Ustedes oren de esta manera Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Que venga tu reino Que se haga tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como nosotros perdonamos a los que nos han ofendido No nos dejes caer en la tentación sino líbranos del mal Si perdonan sus faltas a los demás El Padre que está en el cielo también los perdonará a ustedes Pero si no perdonan a los demás Tampoco el Padre los perdonará a ustedes Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Queridos hermanos Aquí tenemos el resumen en esta famosa oración Que Jesús nos ha enseñado Y que nosotros repetimos todos los días Rezamos el Padre nuestro Lo elemental y lo fundamental Porque aquí comienza Padre nuestro Mateo, niña y meña yina Porque Lucas va a decir simplemente Padre Porque es de todo el universo Padre nuestro Aquí se refería a la comunidad Sobre todo la comunidad judía Recuerda que este Padre es un Padre de todos Nos vuelve a hacer recordar Génesis 1.26 Entonces cuando dice Y dijo Dios Hagamos al hombre Después viene en el 1.26 La frase que está en plural Y que a muchos les llama la atención Porque Dios tiene que hablar en plural Hagamos al hombre A nuestra imagen y semejanza Queridos hermanos Tenemos que saber Que la concepción hebrea La concepción bíblica Es concepción de comunidad Toda la Biblia se escribe Entre comillas En plural Es decir en comunidad La Biblia se escribe para la comunidad Los 73 libros que nosotros tenemos Apuntan siempre a la comunidad En todo caso La conversión personal Que aparecerá después Sobre todo con el profeta Ezequiel Será un llamado A una conversión personal Yo que me comprometo con el Señor Pero en función siempre De la comunidad Y antes Era incluso El pecado mío Era un pecado comunitario Y tiene razón Porque cuando nosotros Cometemos un pequeño error En nuestra familia Yo como papá Si no asumo Mi responsabilidad Repercute sobre toda mi familia Repercute sobre la sociedad Si yo tengo un chico Que se vuelve drogadicto Se vuelve adicto Y después entonces Es peligroso Para la sociedad Si yo tengo una persona Que anda robando Y se anda enriqueciendo De las cosas Del Estado De la Nación De la gente Es un gran peligro Para toda la sociedad Porque eran de Momboriaupá Entonces se adueñan De la educación Se adueñan De las cosas Que pertenece A la res Pública Y así Queridos amigos La palabra del Señor Es tan fuerte Pero es tan interesante Siempre, siempre Nos llama A una conversión Estamos en tiempo De cuaresma Hoy queridos hermanos Estamos concluyendo Este tiempo De febrero Este mes De febrero 28 de febrero Mañana Y con esto Estamos concluyendo Un mes Y estamos comenzando Ya el tercero Pero se dan cuenta Como el Señor Nos llama siempre A la conversión Estamos en esta Primera semana De la cuaresma Y nos llama A esta conversión Una conversión Entonces De comunidad Y Jesús nos enseña Y nos dice Tenemos que aprender A decir Padre nuestro Jesús nos dice Padre mío Dejase Este es uno De los grandes errores Verdad Que después también Lastimosamente Con los problemas Históricos Que sucedieron Con la famosa reforma Verdad Con los protestantes En aquel tiempo Che, che, che Che, che Cheñan de ya Cheñan de ya Che, che, cheñan de ya Y si nos van a ir por Y la Che, cheñan de ya Aquí es verdaderamente Un Dios Que en todo caso Me convierte Pero siempre en función De mi comunidad De mi nación Se tiene que ver Verdad Se tiene que ver Y por eso Es un sacramentum Verdad La comunidad Es prácticamente Un sacramento Bueno Y así nos enseña El Padre Nuestro Es la síntesis De toda la Biblia Comienza luego Con la comunidad Padre Nuestro Que estás en el cielo La divinidad Es la fuerza de Dios Es la gracia de Dios Que actúa Y que debe actuar En nuestro corazón Y en nuestra vida Después Insiste mucho Danos hoy El pan De cada día Dar el pan De cada día Significa para nosotros Danos aquello Que es esencial Señor Te pedimos Te suplicamos ¿Qué es lo que Nosotros necesitamos? No es simplemente Eso que nosotros Comemos El pancito Ahí Que sale de la panadería ¿Verdad? Sino que el pan Es todo aquello Que nos alimenta Incluso nosotros Decimos la palabra De Dios Es el alimento Es el pan De cada día Es decir El pan De aquello que tenemos Que nutrir Nos significa ¿Cuáles son los valores? Los principios Con los que nosotros Vamos a regir Nuestra comunidad Y nuestra propia existencia Y eso Queridos hermanos Tenemos que seguir pidiendo Tenemos que seguir pidiendo Porque cada vez Aparece en cada Ideología Entonces Como decimos nosotros Caguí y corneta Que salen Con ciertas ideas ¿Verdad? Entonces Esto tenemos que volver A mirar Darnos el pan De cada día Nútrenos Señor Con los valores Los principios Para que nosotros Podamos llevar bien Nuestra sociedad Después insiste también Perdona nuestras ofensas Como nosotros Perdonamos Y justamente Sobre el perdón Después Va a insistir Mucho más El padre nuestro Sobre todo Mateo Mateo nos habla De repente Aquí del perdón Y después Enseguida Acentúa eso Si Perdonan sus faltas A los demás El padre que está En el cielo También los perdonará A ustedes El perdón ¿Verdad? ¿Por qué esto Queridos hermanos? Porque el perdón Es el único Camino Para que nosotros Podamos restablecer Toda relación Ante una situación Pecaminosa Solamente El perdón Porque aquí Nosotros estamos saliendo Del antiguo testamento Estamos saliendo De la ley del talión La ley del talión Ojo por ojo Diente por diente Pero cobrata Pende y va a ir Y ya puedo Y ya puedo Y perdón Sin embargo Aquí la propuesta Y esta es la gran novedad Incluso que nos va a decir Y justamente Es San Mateo El que nos va a decir Después Perdonen A sus enemigos Imagínense Queridos hermanos Vamos a pedir esta gracia Y pon entre ellas Llevas a ñañimbo Una y otra vez Hay mucho Para decir Sobre el Padre nuestro Porque aquí Como les dije Hace rato Está el resumen No he hablado Por ejemplo Del reino Venga a nosotros Tu reino Porque este es El caracú Y el meollo De la propuesta Del evangelio de Jesús Él viene A construir el reino El reino de Dios Que debe construirse En nuestra sociedad En nuestra familia Donde nosotros somos Los primeros responsables Que así sea Que así sea